Luis Manuel Toro Hernández, secretario del Interior de Barranca Bermeja, destacó la entrega de equipos para la seguridad en este distrito. Es importante poder entregar estos elementos, estamos muy comprometidos, es una instrucción del señor alcalde muy clara, que hay que brindar a nuestra fuerza pública de todas las herramientas, así como los organismos del socorro, pero aclarar que esos elementos que venían, digamos, estaban almacenados, porque había que cambiar la figura del comodato a una figura de donación, es momento también para agradecerle a los señores concejales del distrito de Barranca Bermeja quienes permitieron esta figura y que ya hoy todas las herramientas y todas las tecnologías que tenemos y compramos para la policía y para los organismos de socorro. La fuerza pública ha agradecido al mente este aporte oficial. Hoy celebramos este importante evento, donde por parte de la administración local recibimos unos elementos que nos permiten potencializar las capacidades de nuestras tropas, pero al final estos elementos se convierten en herramientas para la comunidad y poder llegar a lo largo y ancho de nuestro distrito. Dirigentes comunales han resaltado también la entrega de estos equipos. Es importantísimo, son elementos que se requieren como cámaras, como elementos de oficina, que igual pues como para la seguridad tienen un gran factor para iniciar procesos con nuestras comunidades. Estamos haciendo entrega de parte de la administración, en cabeza de nuestro alcalde Alfonso del Haas, a toda la fuerza pública y pues la importancia que es de todos estos elementos, que de verdad desde hace mucho tiempo no se había hecho y que hoy por hoy pues está haciendo. Los elementos entregados son cámaras, equipos de oficina, entre otros. Se espera que con este apoyo se mejoren las condiciones de seguridad en Barranca Bermeja.